En fin, aquí estás, regresaste otra vez, más de dos veces fue que no te pude ver, y tan lejos de ti no podía vivir. En fin, aquí estás, nada ya importará. En fin, aquí estás, con tu suerte sin par, has logrado viajar hacia un nuevo país. Es muy bonito allí, vale más, aunque el nuestro, más yo guardo silencio, pues aquí estás. En fin. Te quisiera estrechar, te quisiera decir, te quisiera explicar, más me encontré que aquí uno no puede hablar, no quiere ni sentir, aquí no puede hablar, pues tendrían envidia. Cuando lejos de aquí, sin oír criticar, cuando no seamos más que los dos, nada más, volverás tú a ti, volveré yo a mí, volverá nuestro amor, volverá nuestro amor. En fin, aquí estás, más que lejos estás, no me ve tu mirar, tu pensar está allí, en el nuevo país, al que odio porque amas, esa tierra alejada, que tú has visto, sin mí. Más la noche vendrá y te hará olvidar, el país que quedó, que quedó en tu mirar, tu mirar infantil, que se maravilló, con un nuevo vivir, y nostalgia lloró. Es que vas a marchar, es que vuelves allá, ¿para qué tanto andar, para esto decir, y decírmelo aquí, que no puedo gritar, y decírmelo aquí, donde debo callarme? Y mis lágrimas son solo por ti, más tú verás, mi sonreír, mi sonreír.